Como les decía, el grupo del señor Steven Brown no sabe cómo, dice que acá han debido de agregarle la falange 4, la 5, no sabe cómo, evidentemente, que tendrían que haber usado un pegamento. Siempre son puras especulaciones y es parte de su proceso. Lamentamos que no tengan, digamos, el valor de salir a dar sus nombres, señores. Es un proceso de aprendizaje. Si están investigando y todavía no han llegado a conclusiones y se están lanzando a tirarlas a la web, asuman su responsabilidad. Yo pienso que, mientras tanto, nosotros estamos continuando con nuestro trabajo. El trabajo genético de comparación, de profundización del ADN de María está dando sorpresas, sigue dándonos sorpresas. El tema es que son tópicos muy complejos y hay que, digamos, hay que resumirlo y hacerlo de una manera muy didáctica y muy sencilla para que las personas que no somos expertos en genética y en la materia podamos entenderlo. Y, sobre todo, buscando confirmar la información. De verdad que es muy interesante lo que estamos obteniendo de María. Mira, acá está de nuevo. Ya veo ese, como te digo, me remonto. Es un flashback. Hace siete años, cuando otras personas agarraban las mismas imágenes y decían que habían cortado las manos. O sea, tres de los más importantes forenses de los Estados Unidos llegan al Perú. Entre ellos, el fundador de la Academia de Ciencias Forenses de los Estados Unidos, el doctor John McDowell, junto con un arqueólogo forense, con un patólogo forense, miran directamente en los cuerpos y se dan cuenta de que no encuentran mutilaciones ni modificaciones en las manos. Pero nada de eso les interesa al grupo del señor Stephen Brown. Bueno, tienen todo el derecho a opinar, pero yo les vuelvo a repetir lo que en algún momento dije públicamente. Todo el mundo puede opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Yo no puedo respetar la opinión de alguien que no se informa, de alguien que no investiga, de alguien que no consulta, de alguien que no cruza información con quienes sí han tenido acceso directo a la investigación. A estas alturas, después de todos los años que han pasado y con la verificación in situ que han hecho estos tres arqueólogos destacados de los Estados Unidos, no puede ser que a estas alturas todavía haya personas como el grupo del señor Stephen Brown que se atreven a deslizar la hipótesis de trabajo, dicen, de que esas manos y estos pies han sido cortados y se le ha agregado huesos para alargarlos. O sea, eso ya no es, ya no solo es ignorancia, eso es simplemente ya un deseo aparentemente de generar polémica o desinformación. porque no ha habido nadie hasta el momento de los que sí se han acercado a estos cuerpos que pueda decir que hay una manipulación o hay pegamentos o hay grapas que unan los huesos de los dedos, de los pies y de las manos de esos seres tridácticos. Nadie. Nadie. Y si sales a decir o con la cara oculta, metida en una bolsa de papel, de que esas manos son manipuladas, es porque... O eres un gran ignorante que no sabe lo que estamos haciendo en esta investigación o simplemente tiene ganas de fregar. Tiene ganas de tirar barro, como lo hacen otros, y obviamente vas a decir que estas extremidades podrían ser manipuladas. No sabemos cómo. Claro, ¿cómo vas a saber, pues? Si no consultas, si no investigas, si no te hace el trabajo de venir a hacer el trabajo que han hecho otros forenses, otros investigadores. Entonces, no quiero alargar mucho. Espero que se haya podido escuchar lo anterior, a pesar del audio que estaba montándose del trabajo de señor Brown. Como les digo, yo no soy partícipe de hacer bullying, de tirarme encima de él porque opina diferente. No. Simplemente yo quiero... Yo estoy dejando que... Que como parte de su proceso especulativo de investigación se acerquen así a la información, poco a poco caerán en cuenta de que no se trata de algo... de cuerpos mutilados. Ojalá en algún momento tengan los recursos para venir al Perú y hacer este trabajo como lo ha hecho el doctor McGovern, como lo ha hecho el doctor Ramírez, como ha hecho el doctor Caruso. Ya han sido revisadas esas extremidades, no hay ninguna manipulación, ninguna evidencia física de haberles agregado absolutamente nada a estos cuerpos. Y si a estas alturas salen científicos con la cara tapada a decirle que hay cortes, que hay mutilaciones, que se deben haber agregado piezas a esos dedos o se debe haber cortado algún tipo... o pre... o sea, post-mortem o ante-mortem, como les dije ya, es porque hay un interés de tratar de ensuciar la investigación. Esto lo vamos a ver en inglés otra vez. Probablemente lo veamos también en el grupo de japoneses en chinos y hay que dejar que como parte de su proceso ellos también tengan que ir despejando sus propias dudas. Obviamente los que quieren solamente se van a quedar en las cabezas de llama, en las cabezas de alpaca y son muy pocos los que van a llevar la investigación a buen término. Evidentemente buen término no quiere decir simplemente que opinen igual que nosotros, simplemente que hagan sus propias indagaciones y que lleguen a las conclusiones que los que se han hecho ciencia experimental directa como estos tres destacados forenses acompañados del cuarto forense que es el doctor José Salce puedan en algún momento darse cuenta que nada de lo que estamos viendo ha sido manipulado que nada de lo que nada físico de estos seres tridáctilos ha sido objeto de algún tipo de modificación ya eso está totalmente descartado les agradezco mucho que hayan estado a esta hora de la noche conmigo voy a darle una revisadita rápida a ver qué cosa vamos vamos poniendo por aquí mientras estamos revisando lo que nos decían los forenses norteamericanos a ver vamos a poner estos algunos de los comentarios mil disculpas por la mezcla del audio están en su cama algunos ya oye sí un saludo para John Estrada Ganosa ahí están sus comentarios se escucha bien ahí estábamos trasladándonos de Ica hacia Lima para continuar haciendo la investigación ya 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 no hay audio ya se escucha yo escuché el audio del video y tu voz al mismo tiempo sí mil disculpas por eso sí hay diferencias Ayrton hay diferencias en el tamaño del cráneo de la alpaca y el de los seres claro que sí pero bueno tienen que darse cuenta cada uno tiene su proceso de aprendizaje en un salón de clases tú mismo estando en la misma universidad teniendo la misma edad que tus compañeros no todos aprenden a la misma vez no todos aprenden a la misma velocidad ni de la misma forma callen al gringo mil disculpas se me ha pasado a ver qué dice acá mala educación dejar que solo se escuche en lo del video bajo el volumen de dedo para ti me retiro qué pena sí discúlpenme a ver Amelia Zapata o sea que los laboratorios en el extranjero encontraron el ADN de muñecos de arcilla qué tontería este no sé sí hay dos mil disculpas bajar el volumen al video no se entiende si pues Amelia yo les recomiendo que no hagan miedo bueno cada uno reacciona de distintas maneras no pero sí yo les recomiendo que tengamos paciencia es el sicariato que dice acá es el sicariato que les envía el ministerio profundo el ministerio profundo de cultura del Perú que sus peores enemigos porque ellos bueno no sé a ver quiero quiero ponerles otra otro videito por acá donde se ve a ver acá tengo otro otro archivo de video que quiero compartirles acá está mientras vamos mientras vamos revisando los comentarios bajo el volumen se me pasó disculpenme por el volumen ya saludos desde Brasil y vuelven compartiendo para atrás científicos que son metálicos y a ver ahora sí se escucha mejor ¿no? espero que sí este es el momento de la que descubrimos este vamos a bajar un poquito más ah ya decía científicos que se olvidan de la ciencia y solo son creyentes no crean que esto sea cierto triste bueno háblanos de él háblanos de él vemos un complot francés contra ustedes qué raro no sé a qué te refieres de complot francés pero en fin a ver vamos a ver con otro a ver vamos a ver con otro a ver a ver seres de otros mundos no no he tenido el privilegio de de serlo bueno señores solamente quería hacer esta esta breve declaración y darles mi punto de vista respecto a esto a esto que ha sido las publicaciones estas que de nuevo traen a colación traen el tema de las de las cabezas de alpaca las cabezas de llama y todas estas cosas que ya hemos visto hace siete años hay que tener paciencia les repito para que para quienes no pudieron escuchar por el tema del audio que se mezcló con el audio del video mil disculpas por esa nunca me ha pasado así tan feo eso pero en fin se dice acá venga a Brasil a hacer divulgación de pocas estas ideas creo aprovecho bueno ir hasta Brasil bueno si hay un sponsor que quiera que quiera ayudar a que pueda llegar hasta allá genial yo buscaré tiempo veré la manera les agradezco mucho no voy a extenderme mucho en esta ocasión yo sé que ya es un poco tarde pero solo para comentarles estas imágenes por ejemplo que ya son públicas las hemos exhibido en en el en la conferencia del 4 de abril son espectaculares o sea las manos los pies como podrían haber sido mutilados sin dejar un rastro no esas manos son perfectas incluso tienen las cápsulas articulares entre cada falange entre cada huesito de los dedos algunos dicen de que tres dedos no son viables que no no podrían haber desarrollado pero de pronto son tres dedos que podrían articular como estos no estos tres dedos si los separamos los podemos unir también así a manera de pinza hay que revisar bien eso es lo que me dijo José Salsi hay que revisar bien los tendones los músculos que encierran o que envuelven los dedos porque probablemente hayan flexores hayan tendones hayan músculos que hagan esta función y podría compensar obviamente si fueran tres del centro como estos nuestros si sería muy difícil hacer el trabajo de pinzas pero como estamos diciendo hay que revisar y profundizar más en la biomecánica de estos dedos tridáctilos que al parecer podrían ser y funcionar de esta manera no ahí si se habrían no habría un dedo oponible sino que los tres se oponen se ponen uno frente a los otros dos cada dedo se opone a los otros dos eso sería una forma miren estas imágenes exclusivas que les estoy compartiendo acá son el momento en que Leandro Rivera tuvo oportunidad de conversar con los arqueólogos forenses el doctor Ramírez al ser arqueólogo forense obviamente le hizo muchas preguntas también el doctor McDowell Josh McDowell también y tuvieron oportunidad de compartir algunos minutos contarle algunos detalles y ellos mismos se dieron cuenta de que de que su narración suena bastante convincente obviamente yo siempre les he dicho que hay que tomar con pinzas la narración de Leandro sin embargo lo más auténtico que él ha ofrecido más que sus testimonios son los cuerpos los cuerpos es lo mejor que él ha podido hacer lo mejor que ha podido entregar a este a entregarnos a nosotros para poder analizarlos estudiarlos y de verdad que es algo alucinante ya tenemos más de 7 años investigando esto y vamos a continuar llevándoles todas las incidencias de lo que se viene porque incluso en materia legal me parece que hace algunos días les compartí que van a haber novedades también de otra otra demanda contra el gobierno peruano por las actividades tan 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 delicadas que han estado en las que han estado incurriendo en los últimos meses de este año no hay otra medida legal adicional a la de Jaime Maussan voy a conocer muy pronto todos los detalles para hacerlos públicos porque creo que yo que es un acto de justicia más que una venganza yo creo que es un acto de justicia los funcionarios públicos no pueden estar utilizando el cargo que tienen sobre todo financiado por nosotros para cometer los excesos que han estado cometiendo últimamente es lo único que les puedo adelantar por el momento y nosotros nos vamos a encargar de que esas malas artes esas malas prácticas no queden impunes y mientras tanto yo les reitero para para retomar un poco por lo que no se escuchó bien el audio hace unos minutos que yo no tengo ninguna oposición a que el doctor al profesor Steven Brown siga haciendo su trabajo si es su manera de aproximarse la investigación y tiene dudas y todavía no sabe cómo explicar cómo se hizo o sea si la cabeza se hizo con alpaca cómo se hizo todo el resto del cuerpo y no se ven aparentemente cosas irregulares se ve muy coherente el cuerpo entonces si es parte de su proceso de aprendizaje que continúe que continúe yo no me voy a sumar al cargamontón yo no me voy a sumar al bullying mediático si es parte de su proceso que continúe lo que sí le exigir en interno es que por favor tenga la cortesía y el decoro de decirle a las personas que están trabajando con él que den la cara que exhiban sus credenciales y que digan quiénes son y cómo están llegando esas conclusiones porque si 50 o más profesionales y científicos están investigando y están dando la cara y están firmando sus diagnósticos y están diciendo a los medios y al mundo lo que ellos están observando y no observan nada manipulado en estos cuerpos entonces que los que dicen desde sus escritorios que hay manipulación y que podrían haberse usado pegamentos podrían haberle agregado huesos podrían haber serruchado las manos que salgan y den la cara ya acá no estamos para cobardías dejen esas cobardías para su gobierno el gobierno norteamericano evidentemente ¿no? al estado norteamericano dejen esas cobardías y las mentiras para el gobierno norteamericano porque aquí si estamos verdaderamente haciendo una profunda desclasificación esta información esta información este hallazgo lo está viendo el mundo porque no cayó en manos ni del FBI ni de la CIA ni del Pentágono ni del gobierno de los Estados Unidos ni siquiera en el gobierno del Perú y es por eso que estamos enfrentados a ellos así que por favor yo no me voy a sumar al bullying mediático yo tengo que dejar de que cada uno se exprese como pueda pero que lo haga como debe ser dando la cara así como lo estamos haciendo delante de ustedes yo creo que el profesor Steve Brown en algún momento los presentará en algún momento dirá quienes son y que se hagan cargo de sus expresiones de sus manifestaciones y sus especulaciones porque hasta ahorita lo que más tienen son especulaciones eso si les sobra todo lo demás no saben cómo explicarlo no tienen certezas son puras hipótesis de trabajo que son válidas son las mismas que han hecho los momiólogos peruanos que no sabían explicar muchas cosas pero que sin embargo decían que no les cabe duda por ejemplo que María era una momia humana mutilada ellos están llegando a conclusiones y conclusiones solamente con mirar las imágenes con mirar las imágenes y sin aproximarse directamente no solamente a las tomografías o al análisis directo de la piel y de los pies y de las extremidades sino también al ADN que ya está publicado así que señores por favor parte de la seriedad de su trabajo yo no dudo de la seriedad de su trabajo pero parte del proceso también es salir y decir yo digo tal cosa yo afirmo tal otra yo suscribo que esto es tal 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 y tal cosa no que lanzo mis hipótesis de trabajo le lanzo barro y dudas al hallazgo a la investigación pero me escondo y me quedo detrás ¿no? en la oscuridad para no decir quién es para no quemar mi carrera no así no es pues así no es con todo cariño y respeto su equipo así como todos los demás como el medio centenar de profesionales que ya se pronunció ha investigado lo mismo y tiene un diagnóstico distinto al de sus al de su equipo oculto ya es hora de que para la próxima presentación den la cara digan quiénes son y exhiban sus credenciales estos cuerpos no son manipulados no son de simios no son de humanos no son de nada conocido y que lo sepa su gobierno de hecho ya lo saben ya lo saben están al tanto de todo esto y hay congresistas norteamericanos que están interesados y están tomando contacto con 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 nuestro equipo para llegar a más a profundizar más en este tema desde el Perú y desde México les vamos a enseñar qué cosa es verdaderamente la desclasificación estamos mostrándoles a través de una pequeña ventana la confirmación física de que hemos convivido con otras especies que no son humanos que no tienen un origen que se puede explicar de la misma línea genética de los primates que tienen similitudes a los humanos pero tienen profundas diferencias incluso como lo hemos dicho desde su ADN es diferente entonces por eso es que este conocimiento y este hallazgo se está convirtiendo y se va a convertir en uno de los más importantes de la historia porque lo va a cambiar absolutamente todo así que nosotros vamos a continuar adelante con la investigación pese a que por ahí hay alguno que le gusta hacer especulaciones que le gusta jugar con el Photoshop o con los palitos de chupete y la silicona eso es problema de cada uno nosotros trabajamos de la mano con científicos de múltiples especialidades con la más alta tecnología y mostramos las imágenes de manera pública para que se sepa para que la gente se entere y para que los científicos que también tengan interés se sigan sumando a esta investigación porque verdaderamente lo vale no hay nada parecido a esto no hay un proceso más interesante que el que se está desarrollando desde el Perú con el apoyo de colegas investigadores y científicos de México de Francia de los Estados Unidos de Canadá de Rusia así que señores una vez más les repito desde este pequeño lugar del planeta les vamos a mostrar al mundo cuál es el verdadero significado de la palabra desclasificación gracias por estar ahí una vez más a ver una pequeña revisión al chat antes de irme a ver qué cosa pasó por aquí mientras yo estaba hablándoles a ver qué dice les falta este asunto es puerta para visibilidad polémica de la comunidad científica bueno no entendí muy bien las momias son reales qué más dice acá yo voy para aprender en el Perú que para acabar en piedras gordas en algún la la presidencia es una responsabilidad tremenda verdaderamente y hay un sistema corrupto que ya está instalado y que muchas veces es muy difícil enfrentar porque ya está instalado uno llega se sienta a tratar de administrar o de o de hacer algo con respecto al bienestar de tu país al bienestar de tu gente y no hay manera de avanzar porque la corrupción es tal que tiene sus tentáculos metidos hasta en los escritorios de los niveles más bajos desde ahí empieza la corrupción hasta arriba las ramificaciones son múltiples y es prácticamente imposible hacer algo por tu país sin pasar por el peaje de la corrupción en fin gracias por tu por tu por tu por tu nominación pero verdaderamente después de lo que hemos visto la verdad que la valla está tan baja que que prácticamente cualquier persona podría ser presidente obviamente por su incapacidad terminarían como el último que está en prisión no no que se lanzó a hacer un un golpe de estado sin tener apoyo de las fuerzas armadas y y asustado porque le estaban denunciando la corrupción en vivo en directo de un programa de televisión no bueno en fin gracias hasta men in black revelaciones vamos continuemos con esto saludos de Trujillo José Luis Reynoso o sea que de que te ríes este muy bueno que dice acá saluditos y lástima cambiarías ese maldito ministerio que tanto daño hace ah claro que sí se cambiaría de ministerio cultural claro que sí claro que sí el Perú necesita reformas muy profundas el Perú necesita sobre todo empezar una nueva corriente donde se pueda luchar contra no solamente contra la delincuencia sino la corrupción la corrupción es muy difícil les dije hace un rato es terriblemente difícil yo he trabajado en el periodismo me he pasado años denunciando en la corrupción pero pasa el tiempo y lo único que cambia son los artífices los actores la corrupción se perfecciona se vuelve más fina mejora sus procedimientos crea nuevas formas de corromper y se ramifica y se profundiza en las actividades más sencillas entonces es bien difícil luchar contra contra algo así pero hay otros países que lo están haciendo hay países que están luchando contra las pandillas contra la inseguridad y están logrando resultados muy interesantes que muchos países quieren copiar entonces no es imposible es cuestión de decisión pero si de por sí entra una persona con la mente corrupta la mente torcida a sentarse en un sillón tan importante como la presidencia evidentemente va a ser mucho más fácil que se adapte a los tentáculos de la corrupción porque ya su cerebro viene formateado de esa manera por eso lo que se necesitaría es alguien con ética con valores y con las ganas de hacer verdaderamente cambios hay una corriente felizmente que estoy notando no solamente en América Latina en muchos otros países que se están sumando a una nueva forma de hacer política es muy interesante yo siempre he visto la política desde la acera del frente desde la fiscalización desde el periodismo pero evidentemente es una tremenda responsabilidad que ojalá esta corriente se sigue expandiendo y sigue a nuestros países porque yo creo que lo merecemos tenemos todo el potencial para hacer una gran potencia en Latinoamérica tenemos lugares tenemos recursos tenemos infraestructura que podemos desarrollar pero sobre todo tenemos gente valiosísima que está siendo gobernada por ineptos por corruptos y miserables como los que hay en el ministerio de cultura evidentemente yo cambiaría de porrazo a todos a todos metería gente joven gente con nuevos apetitos con curiosidad con ganas de hacer cosas en fin en fin en fin en fin que dice acá yo dice podría ser un gran centro de desarrollo arqueológico claro que sí claro que sí yo he recorrido muchísimo mi país entonces puedo dar fe de que tenemos tan cantidad de riquezas tenemos más de 25.000 lugares arqueológicos en el Perú que necesitan atención y ese ministerio evidentemente necesita más recursos y más personal pero se pueden de alguna manera más creativa se pueden generar los recursos para que esto pueda ser administrado adecuadamente a ver a ver que dice acá Joey ¿te das cuenta cómo es cierto que hay toda una red de operadores en los países dispuestos a oponerse y a desinformar? claro que sí claro que sí esos son los tentáculos la risa era por las piedras gordas allá sí pues obviamente uno no si alguien si alguien verdaderamente quiere servir al país no quiere terminar pues en una prisión si tú quieres servir a tu país evidentemente tienes que por lo menos tener la posibilidad de hacer algo y y dejar un legado positivo ¿no? son muy pocos los presidentes casi todos los últimos presidentes casi todos no todos felizmente han terminado en prisión y los informes ¿cuándo mantilla? ¿cuáles informes? ¿reportajes a los autorefieres? que dice acá a ver ¿hay universidades y académicos de Estados Unidos interesados en ir a Perú? sí sí los hay sí los hay obviamente hay algunos que están esperando la posibilidad de que el gobierno a través del Ministerio de Cultura autorice y dé las facilidades para para poder hacer su investigación sin obstáculos sin vetos sin esa actitud como la que tiene ahora de tratar de de silenciar el hallazgo decir que todo es falso no pues o sea muchos quieren venir pero también quieren tener un aval quieren tener la posibilidad de saber que su trabajo va a ser reconocido y que no van a tener que estar escondiéndose para tomar muestras o haciendo las cosas que que deben hacerse como como con todos los protocolos que se que se necesitan evidentemente en algún momento cuando todo esto era negado y no teníamos el apoyo del Ministerio de Cultura se tomaron muestras pequeñas se llevaron para los análisis porque este hallazgo ni siquiera era reconocido como patrimonio no tenía ningún tipo de protección ahora desde hace algún tiempito recién el Ministerio de Cultura le ha dado una protección provisional pero sin embargo tampoco es suficiente porque para la protección profesional mira ha pasado hace más de un año que que le dan la orden al Ministerio de Cultura de ICA para que vaya a la universidad y tome rayos X para ver de qué tipo de hallazgo estamos trabajando si es patrimonio o no ya pasó más de un año de ese pedido y no han hecho absolutamente nada y que no digan de que la universidad les dice que no que les niega así como nosotros hemos puesto ese equipo en la universidad el el equipo de fluoroscopía también se puede alquilar equipo de rayos X ellos pueden llevar sus rayos X al vicerrectorado hacer todas las placas radiográficas que quieran y y llevarle las primeras placas radiográficas del Ministerio de Cultura para que sepan los inetos que hay que hay ahí que sepan verdaderamente de qué estamos hablando ya si no quieren las copias de lo que les hemos querido enviar es problema de ellos pero este como hay una denuncia contra los profesores los catedráticos por supuestamente haber manipulado y llevarse las momias al extranjero haberlas llevado aquí para allá entonces obviamente no puedes acusarlos de llevárselas o sacarlas de la universidad y meterles un juicio por eso y ahora pedirles que te permitan a ti como Ministerio de Cultura sacarlas y llevarlas a otro lugar para que les saquen los rayos X sobre todo después de los seis intentos de confiscación y de comiso que han habido así que ya pues no hay que hay que que creen que los de la universidad van a abrir la boca y ustedes le van a meter el dedo no no pistolas no eso no corre eso no corre la corrupción es un cáncer mundial claro que sí el control de la corrupción a ver este es en portugués el control de la corrupción está encima de los países y de los gobiernos por eso es difícil para las personas revertir la situación sí pues es muy difícil a ver estaría bien planear un museo de esta investigación que trae en total si tierra y ven demonios a francia se nos puede hacer porque un misterio privado que tierra y está vendiendo a francia a mí no me consta eso yo no sé de dónde lo sacas pero bueno este allá quiero este de todas maneras retomar un poco lo que estábamos viendo que es el trabajo del doctor Steven Brown que es lo que nos ha motivado este este pequeño espacio para poder compartir con ustedes así que da una pestañita esta de acá ya está entonces ahora si ya simplemente bajaba sin audio para que ya no haya un problema la vez pasada pero bueno si este yo te pediría que no no levantes este digamos una afirmación como esta mi estimado Men in Black este si tierra y vende monias a francia de dónde sacas eso le conozco a tierra y no no sé que yo te puedo decir que yo nunca he sabido de que él esté haciendo algo por el estilo a ver es increíble que subsista un personal tan corrupto en el ministerio de cultura no acepto que sea por ignorancia sí pues a ver acompañando desde 2017 acompañando desde 2017 cuando anunciaron no visto toda integración por parte de vuestro gobierno bueno que dice sabes algo de la reunión de Jaime Mozán y Tim Burchett acerca de las nombres en Azca bueno hay unas coordinaciones ya si eso está en camino no puedo dar los detalles todavía pero sí se han activado esas coordinaciones hay un tema también que Jaime se va de vacaciones por una temporada esta semana si no me equivoco acaban esta semana empiezan sus vacaciones que se da una vez al año bien merecidas así que no sé cómo continuará eso pero voy a averiguar ya what are the next steps los siguientes pasos bueno a nivel legal tenemos un frente legal que está viendo el tema de la demanda este de Jaime nuestro equipo legal también está viendo otra nueva demanda de la cual les voy a dar información muy pronto y bueno en el tema de la investigación se está continuando con el trabajo este de la se está profundizando en el trabajo genético para llegar a conclusiones mucho más interesantes y les dije en la parte que estaba tapada por el audio que se está avanzando de manera muy interesante que hay varias cosas que siguen sorprendiendo respecto de María no sé si recuerdan pero yo ya les había mencionado que los científicos que están investigando el ADN de María que está publicado están llegando a la conclusión de que no solamente están encontrando no solamente que María es un producto de hibridación sino que están encontrando también los elementos que han utilizado un elemento orgánico un elemento tecnológico que han utilizado es una ¿cómo se puede decir? una tecnofirma de que un gen A y un gen B ha sido unido por un compuesto que nuestra tecnología humana lo está utilizando hace algunos años para temas de por ejemplo de cultivos transgénicos para insertar algunos algunos genes en de otras especies ¿no? y hacerlos que que produzcan resultados distintos ¿no? es muy interesante porque hace unos años atrás ese tipo de sustancias de elementos tecnológicos no se tenían disponibles para trabajarlos y para por ejemplo para pegar genes de un tipo y del otro entonces si ya tienes este pegamento que nosotros los humanos estamos descubriendo y utilizando desde hace algunos años recién ¿cómo es posible que ese pegamento por llamarlo de una manera hablando en términos sencillos trato como periodista de resumirlo así ¿cómo es posible que ese pegamento que es de un uso relativamente reciente y moderno ya haya sido utilizado y esté introducido en el ADN de María esto es sorprendente es muy interesante para mí porque nos está hablando de que ya había manejo genético nos está reconfirmando que había manejo genético y que María es producto de esa de esa ingeniería genética esto es sorprendente y yo sé que esto en su momento va a ser noticia va a ser noticia ahora no le puedo pedir más a los ¿qué te puedo decir? a los medios de comunicación más importantes la televisión lamentablemente no sé para los que viven en Perú se han dado cuenta que Latina Televisión por ejemplo un canal que ha sido terriblemente deshonesto terriblemente sesgado con respecto al tema de las momes de Nazca ha despedido como a 20 periodistas y personal del equipo de prensa porque están tratando de que la empresa Latina Televisión sea rentable parece que los obviamente los administradores del canal son una empresa que lo que busca es hacerla rentable para venderla entonces se han volado el noticiero nocturno que es el noticiero central el noticiero emblemático en el que yo alguna vez he trabajado durante buenos años y en dos temporadas de mi vida en dos temporadas y lo han desaparecido han sacado figuras periodísticas que digamos que ya tenían un buen recorrido y están lo que pasa es que el negocio de la televisión tiene que resultar rentable ¿no? y si no lo estás y si no lo estás haciendo tienen que despedir gente porque el sistema de la televisión es que venden los espacios tienen publicidad y de esa publicidad viven pero el streaming y la televisión o las transmisiones que se hacen por redes sociales y por canales como este están quitándole muchísimo público desde hace ya varios años y va en aumento cada vez o sea van perdiendo más y más y más y más sintonía ustedes son de no más con sus hijos con sus nietos con sus amigos con sus amistades en su entorno quienes ven televisión a la semana cuántas horas de televisión ven cada vez menos gente ve televisión y desde los más jóvenes desde los 35 40 hacia abajo el consumo es prácticamente mínimo y de los 30 años para abajo hasta los 15 es prácticamente nulo entonces ¿cuál es el futuro que tiene la televisión? igual que los diarios así como el comercio el diario el comercio en el Perú ha sido el diario emblemático de la desinformación en contra de las momias de Nazca por sus vínculos con toda esa maraña de ese grupete que se hace llamar comunidad científica que tiene nexos en el diario que tiene muchos muy buenos amigos ahí y que todo lo que ha hecho es publicar en contra de las momias de Nazca todos son de tendencia izquierdista toditos y entonces ese diario también está de capa caída ni las suscripciones le resultan es un modelo de negocios que se está viniendo a pique entonces si tenemos que el negocio de la televisión está tan complicado que no le sorprenda que haya también cambios en ese sentido van a haber cambios muy pronto y ya se están notando en la televisión a ver ¿en qué nos quedamos por acá? va a poner otro comentario a ver ah los siguientes pasos me dijiste ¿no? que dice acá no me da buena espina Gary Nolan tenga mucho cuidado sí 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 claro que sí yo también ya está ya está advertido Jaime también lo sabe yo he hecho saber mi punto de vista y evidentemente creo que tengo creo que tengo una voz fuerte en este caso así que yo le he dicho que si bien es cierto no le voy a negar la información lo voy a tener entre ceja y ceja a ver otro pues aún no se sabe de qué se alimenta no se le sería que los pequeños a profundidad a detalle no todavía no se ha podido hacer un análisis interno como para saber eso pero por el diagnóstico que se ha hecho era como no tienen dientes parece que solamente tenían parece que tenían una una se podría decir una saliva o unos jugos gástricos que se encargaban de la digestión y que no tenían masticación sino que consumían algo así como unas pastas o cosas líquidas ¿no? yo pienso ya es una especulación mía periodística y por lo que he conversado con otras personas que tenían una 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 saliva bastante corrosiva o con muchas enzimas que ayudaban a que a procesar vegetales de pronto algunos gusanos o algunos bichos o insectos ¿no? que ricos en proteínas o algo así y por eso podían ingerir alimentos sin necesidad de masticación sin tener dientes ¿no? a ver que dijiste dijeron que iban a analizar su muestra de heces sí claro pero todavía no ha habido oportunidad hay mucho para hacer con estos cuerpos ¿ah? ¿les habría pagado a estos gringos para desacreditar la verdad de la información? yo no creo yo no creo la verdad que haya dinero de por medio en fin presente de los que somos desde el inicio gracias Juanpe un gusto saber que estás todavía por acá tal vez como no se alimentaban de cosas sólidas tal vez se alimentaban de sangre wow ¿qué tal comentario? es probable yo no me cierro las posibilidades allá ¿qué dice acá? lo de tierra y corregimos es referente a los programas que hace y hemos visto en Francia con las momias de Nazca no propiamente que vende momias fe de ratas ah ya ok ya bueno en fin el ministerio de cultura el ministerio de incultura estarían financiando a los negacionistas para desacreditar el caso de los triáctivos de Nazca tal vez en el Perú en el Perú es probable es probable no tengo la prueba pero es muy probable que a través de tantas consultorías que tiene el ministerio de cultura de incultura a través de las consultorías estén financiando alguno de estos contenidos que se ponen en red ¿no? yo sí tengo esa ese presentimiento por información y tengo esa esa hipótesis porque he conversado con gente que trabaja en ministerios también y que controlan los gastos que tienen y yo sé que para el próximo año se las van a tener negras porque les están cortando muchísimas consultorías muchísimas he visto cuentas he tenido acceso a documentos y les están pidiendo cuentas de todo lo que están haciendo por el tema de momias de Nazca ya a sus superiores les están observando gastos les están observando su proceder y están van a tener muchos problemas para el próximo año este el presupuesto que les van a aprobar ahora si no me acuerdo es creo que es en octubre octubre por ahí creo que es septiembre octubre creo que se aprueba el presupuesto del próximo año y van a tener muchas restricciones ya en fin a ver qué más yo repito si vienes a Brasil contacte al canal paranormal experience podcast en vivo grande divulgación tiene grande credibilidad ok muchas gracias a ver rapidito Francisco ¿tienes alguna información nueva acerca de Brian Foster acerca de las momenazcas? no, no sé nada el señor la TV peruana si es ciega sorda nuda con ese tema sí, la verdad que sí ok bueno señores ya se hace tarde todos tienen que hacer mañana yo también ¿qué dice acá? Alfredo Islas de la TV bueno veo tele sí pues sí pues ¿qué dice acá? a ver independiente de que haya intereses propios a estas alturas ¿no creen que hay intereses más profundos para que esto se oculte? en mi opinión esto va más allá gracias Teo García yo creo que sí hay muchísimos intereses para que esto no se sepa para que esto se mantenga oculto pero en fin nosotros y todos los que seguimos este caso somos personas informadas personas que estamos despertando a un conocimiento totalmente diferente a un conocimiento nuevo que yo creo que va a revolucionar la historia del mundo gracias a ustedes por estar ahí vamos a a continuar informándonos en los próximos días y bueno yo no no suelo cuando cuando surge la necesidad de hacer este tipo de transmisiones no nos anticipo mucho ustedes se habrán dado cuenta lo que sí me gustaría que es en los comentarios de aquí de la cajita de YouTube avísenme si se encendieron las notificaciones o si se enteraron de eso por una notificación de YouTube porque me han informado de que no llegan las notificaciones incluso las personas que tienen activada la campanita no les llega lo que sí les voy a pedir si han llegado hasta acá a estas alturas de la transmisión les agradecería que dejen un dedito arriba un like porque eso va a ayudar a que las personas que no les llegó la notificación por la campanita por lo menos por el algoritmo y los likes les aparezca cuando estén dando la vuelta por ahí y levantando el dedito en el celular les va a llegar el aviso de este programita que hemos hecho en vivo para ustedes gracias una vez más que tengan una buena noche continuamos en este esfuerzo único en la historia por llevarles la información y la verdadera desclasificación esta información esta información va a sumar olvídese esta es solamente la punta del iceberg cuando esto verdaderamente se profundice y hayan las condiciones y la cancha esté pareja para que se pueda hacer la investigación y todo el conocimiento que podamos extraer de estos cuerpos se pueda hacer público olvídense Perú y México somos socios en esto con el apoyo inicial que dio Tierra y Amín de Incar y yo siempre los voy a mencionar yo nunca los voy a nunca voy a olvidar el gran valor de su trabajo inicial y que incluso hasta ahora continúa la página web más informada más detallada que existe hasta ahora sobre el hallazgo de las momes de Nazca lo tiene el Instituto Icari de Alien Project sigue siendo motivo de consultas motivo de referencias y cada vez que alguien me pregunta oye ¿dónde hay? ¿dónde se encuentran las imágenes? ¿dónde se encuentra el historial? ¿dónde se encuentra? Fue un directo les paso el enlace de Alien Project administrado por el Instituto Icari un fuerte abrazo para todos seguimos en contacto un gran saludo tridáctilo para ustedes desde Lima Perú gracias 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 Gracias.